Mi nombre es David Díaz, jugador de Gaitaro Arturia, bien contento de estar aquí en Maracayo, bien contento de este nuevo reto de mi carrera como jugador profesional, con una afición al difícil para ahora de este lado de la acera como es Gaitaro Arturia, bien contento y bien emocionado, un equipo con muchas caras nuevas, un equipo de dirección técnica nueva, un equipo con logo nuevo, todo huele nuevo en Maracayo. Y de verdad, con muchas aspiraciones, lo que se ha trabajado, lo que he visto de la franquicia, bien contento de la incorporación de muchos jugadores de talento, muchos jugadores jóvenes, que a lo mejor no han tenido un rol protagónico en otros equipos, pero este va a ser su área. Y yo tratar de impartir muchas experiencias de lo que he aprendido en este baloncesto, y junto con los extranjeros, junto con Alejandro Tapirma Barrio, aportar ese liderazgo. Con respecto a la franquicia, a Paracucha, de verdad que tengo el deseo de ver este veritario apunte repleto con mis años anteriores, esas finales que ocurrieron a Gaitaro, donde había 10.000 personas en ese incasio, gritando, apoyando a su equipo, y tengo la fe y la aspiración de que eso va a ser este año así, pero esto se consigue con mi historia. A tal vez que el fanático o el equipo empiece a ganar para que ese fanático se acostumbre a frenar el estadio y apoyarnos, ya que sabemos que este sexto hombre en el baloncesto, y en este caso de Maracayo, ha sido vital para lo que ha hecho el equipo que ha sido en el pasado. ¡Gracias!